A la J.J. donde mi tío Perico que tiene una chica que parece un chico A la J.J. donde mi tío Perico que tiene una chica que parece un chico Con la J.J. tan J de Aragón que no tiene penas en el corazón Con la J.J. tan J de Aragón que no tiene penas en el corazón A la J.J. donde mi tío Perico que tiene una chica que parece un chico A la J.J. tan J de Aragón que no tiene penas en el corazón Que no tiene penas en el corazón a la J.J. de Aragón Si bebo vino borrancho, si no bebo miserable, si canto me dicen loco, si no canto cobarde A la J.J. donde mi tío Perico que tiene una chica que parece un chico A la J.J. tan J de Aragón que tiene una chica que parece un chico A la J.J. tan de mi tío Perico A la J.J. tan J de Aragón que tiene una chica que parece un chico A la J.J. tan de mi tío Perico A la J.J. tan J de Aragón que tiene una chica que parece un chico